Hola. Te vi en la tarde. Claro, tú también nos viste, ¿no? Estaba con Kevin. Él es mi enamorado. De allá, de Ayacucho. Yo le quiero un montón. Y él me adora. Pero siento que las cosas en Lima son como diferentes, ¿no? Sí. Ay, perdón. En realidad no sé por qué te cuento esto. Seguro ni te interesa. ¿Sí? No sé por qué me da tanta confianza hablar contigo. Siento que nos conocemos de años. Pero tampoco me malinterpretes, ¿ah? Yo... Lo que pasa es que Lima te cambia. Pues yo ya soy otra. Ya tengo otros intereses. En cambio, Kevin es... Él es de allá. De Ayacucho. ¿Me entiendes, no? Tú sí me entiendes. Gracias por escucharme. Eres lo máximo, Nicolás. ¿Y a qué le van a servir la comida? Tengo hambre, ¿eh? Yo creo que voy a ir a hacer... Como... no sé. Gracias, Peter. No soporto más estos rústicos. Hágalo por su nieta, madame. ¿A qué hora terminará esta farsa? El mutón a la parisien demora en coserse, madame. Los bocaditos que usted ordenó, madame. Y era hora que estos roñosos sirvieran algo de comer. Me moría de hambre. Sílvase, madame. Gracias, Peter. ¿Y qué es eso, eh? Es sushi, señor. ¿Sushi? ¿Y de qué está hecho, ah? Arroz para sushi con laminitas de yakinori cortadas por la mitad, pepino, barritas de takuán, semillas de sésamo tostadas, ah, y un poquito de wasabi. Una vez vino un empresario japonés y se quedó maravillado con la exquisitez de los sushis que prepara Peter. Muchas gracias. Con la mano, no. ¿Y cómo quieres que come el muchacho, pues? Si no han puesto tenedores. Para eso hiciste en los palitos de chifa. ¿Verdad, Francesca? Por favor. Es que he perdido la costumbre de comer con palitos de chifa, ¿no? Lo que pasa es que el médico me prohibió comer comida china. Ya, pero hoy por mi coelcito estoy haciendo una excepción global. Eso sí, no es chino, señora. Es japonés. Es chino, japonés, da lo mismo. Yo voy a comer con la mano, mamá. Yo también. Por favor, compórtate. Pero, pero si está feo. Ay, hijito. Disculpe, señora, por favor. Está, está... Está delicioso, sí. Al igual que el empresario japonés del que hablaba Isabelita, yo también he comido los mejores chuchis en toda mi vida. Sushi, señora, sushi. ¿No tienes algo más peruanito? Un ají de gallina, pues. O quizá una pepa a la huancaína. Chocrito con zumote.